Tras una semana intensa con canonizaciones y el jubileo de los sacerdotes y seminaristas, el Papa Francisco inicia la semana reuniéndose con el Consejo de los Cardenales, más conocido como G9. En este consejo, un grupo de nueve prelados asesoran al Papa en la reforma de la curia y el gobierno de la Iglesia. El miércoles por la mañana saldrá a la Plaza de San Pedro para impartir su catequesis a miles de peregrinos. Con la llegada del buen tiempo, cada vez son masos que se acercan a Roma para escuchar a Francisco. Durante la semana, el Papa mantendrá su agenda habitual, recibiendo visitas en el Palacio Apostólico y en su residencia de Casa Santa Marta. En su agenda el viernes no hay actos oficiales. Hasta ahora todos los meses ha sorprendido un viernes con un gesto de misericordia. Quizá esta semana podría ser la elegida. El viernes también empieza en Roma el jubileo de los enfermos y las personas discapacitadas, que culminará el domingo, cuando los participantes acuden a las 10 de la mañana a San Pedro para una misa especial de Francisco. Después, y como siempre, el Papa cerrará la semana con el rezo del Angelus.